Música Te buscaba, te buscaba, te quería encontrar Por el cielo, por la tierra y por el mar Pero el tiempo transcurría y yo no te venía por ningún lugar Y ya casi complicaba y te pregunté ¿Dónde tienes? Señor, te quiero ver Y tuve un presentimiento, mis ojos yo cerré, milagro de tu poder Y aprendí que para bendirte no es Señor con la diosa Se termina con el corazón Porque estás en todas partes, todo el mundo es tu morada Y tú eres tu propia creación Eres madre, eres el cielo, eres una naturaleza, eres sangre, eres lluvia y el sol Eres hombre, eres alma, lo visible, invisible, eres todo, todo, eres amor Esa palpita que se escucha para el Señor Y dice Y de pronto abrí los ojos, vi brillar el sol Y las nuérgoles, el río y el azul Y las flores de colores y las patas cantarían todo, estabas tú Y las nubes pasajeras, mi niños, jugan, unos lindos ancianitos, flaggar Y una roja muy bella, muy pronto a ser mamá y en todo estabas tú Y aprendí que para bendirte no es Señor con la diosa Se termina con el corazón Porque estás en todas partes, todo el mundo es tu morada Y tú eres tu propia creación Eres madre, eres el cielo, eres la naturaleza, eres aire, lluvia y el sol Eres hombre, eres alma, lo visible, lo invisible, eres todo, 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 eres amor Y aprendí que para bendirte no es Señor con la mirada, se termina con el corazón Porque estás en todas partes, todo el mundo es tu morada Y tú eres tu propia creación Eres madre, eres el cielo, eres la naturaleza, eres aire, eres lluvia y el sol Eres hombre, eres ave, lo visible, lo invisible, eres todo, todo, eres amor Eres todo, Señor, 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 eres amor